Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Empieza nueva temporada, no os pongo la animación porque ya abrí el juego, ¿vale? Quedé en 2000 o 2000 y algo, y me bajaron a las 1200. Como ya abrí antes el juego, ya estuve jugando, pues... Básicamente, nos lo puedo enseñar. Hemos conseguido ahí un par de cositas, vamos aquí a la máquina expendedora, vamos a ver si conseguimos aquí algo, básicamente a ver si conseguimos algo en esta última temporada. Y objetivo, terminar 2500 o algo así. No sé si lo jugaré mucho más porque también sale la realización de Guardian Tales. Entonces, no sé. O igual intento subir un vídeo diario de ambos mientras es la historia, no sé si me da la tiempo. No lo creo. Aparte estoy resfriado, uff, muchas cosas. Vamos a abrir esto, que me dé cositas para refinar. Para subir ahí los objetivos que me marcan, las misioncitas. Le tengo que subir a la curandera con lanza y... Y algo más, no me acuerdo más. Por ahora no me está saliendo nada interesante, todo moneditas. Nada del otro mundo. Chicos, no se porta muy bien conmigo en el juego que digamos. Aspectos elegantes. Es que realmente me interesa más... Mira. No, pensé que saldría algo interesante, pero no. Realmente lo que me interesa son personajes... Lo bueno que tiene es que yo todo lo que subo son como personajes básicos. Que es lo que he podido conseguir en este último mes, básicamente. Una épica con 2.000 monedas, tío. Es que no lo puedo enseñar de sobre el oro ahora por todos lados. Vale. Y vamos a abrir estas 10 últimas. Y ya está. Vamos allá. 8.000... Uy, 8.800 monedas. Más 200. Más otros 2. Poco de refinar, eh. La verdad, me están dando... Esto no mola nada. Tengo que subir a la bruja. Puedo subir a la bruja, más bien. Pero vamos a ir a subir los objetivos que nos han marcado. Me están dando 4 monedas. Vamos a coger estas 2. Y al final con la montaría llevo 2 puñetitos y algo aquí abriendo cosas. Y a ver que me sale... Nada interesante. Vale. Vale. Aquí no puedo nada más. Objetivos divinos. Curandera con lanza y montapuercos. Vamos allá. Curandera con lanza y montapuercos. Aquí la tenemos a la curandera con lanza. Perfecto. Curandera con lanza y montapuercos. Y al montapuercos. Ahí está. Refinaditos los dos. Voy a refinar una de la bruja. Para ver si me toca algo aquí. De casualidad. Subimos eso. Y vamos para allá. Abrimos. Mira. Luchadora real desbloqueada. Luchadora real desbloqueada. Esto es injustísimo. No lo puedo entender que pase esto. Pero bueno. Esto desbloqueado. Y nos queda solo una para conseguir mil más de estos. Bueno. Y nos queda en la siguiente pasión. Cogemos esto de aquí. Vamos a quitar un segundo las notificaciones. Cogemos esto. Cogemos esto. Más dos llavecitas. Y tengo que deciros que me ha tocado. En el último vídeo os enseñé a la bruja. Y me ha tocado el gigante. ¿Vale? Lo he estado probando. El más terminado de convencer. Vamos a hacernos aquí un macito. A ver si. Me surge algo interesante. Vamos a usar la curandera con lanza. Vamos a usar al P.E.K.A. aquí. Con el P.E.K.A. Vamos a usar de tanques al gigante y al P.E.K.A. Vamos a usar a la aldeana. Para hacer sinergia con la. Con el P.E.K.A. Y con el gigante. Y me sobra esta. Realmente. ¿Qué puedo poner ahí? Para que me haga sinergia con curar. Me puedo poner a la curandera guerrera. Que cura y encima hace sinergia con el. Con el gigante. Me puedo poner a la arquera. A la arquera yo creo que es mejor. Que hace sinergia. No tengo lo de curar. Lo de curar que nos aporta. 30% de curación. Y de cantidad de escudos. Uf. Estaría bien. Pero es que tengo un mazo un poco caro. Con el gigante y con el P.E.K.A. Creo que sería interesante. El mini P.E.K.A. Bah. Es que. Aparte del. De especialistas. Nada. Vamos. Vamos a ir así. Y ya está. Porque de. Curar. De los. De los de curar. A lo mejor la curandera guerrera. La podría cambiar. Pero. Es que si no se me va a quedar. Muy. Muy pesado. Vale. Vamos a poner al P.E.K.A. Directamente. Delante de este. Y nos vamos a quedar así. No voy a usar a. A la arquera. Pude haber usado a la arquera. Ya que el uso también la suya. Vale. La super suya. Nos. Aniquila. Vale. O puede que no. Puede que no. Su super. O mi super. Su super. Su super. Si ya. Su super. Esta primera ronda. Una pena. La verdad. Vale. Vamos a meter. Esta por aquí. Y esta por aquí. Vale. Por si acaso hay un montapuerco. Así. Y esto le vamos a darle. A dos enemigos. Y vamos a poner al gigante. Delante de este. Venga. Vamos a ir con bastante chicha. Uf. Que interesante sería tener un montapuercos ahí. Vale. Tengo que mover. A la. A la reina arquera. A la reina arquera. Nos la hemos llevado. De casualidad. Tengo que mover a la reina arquera. El lanzadagas. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner ya la sinergia de esta. Y. Vamos a poner a esta que regenere más. Creo yo. Creo que sí. Vamos a ir así. ¿Qué? Buah. El arquerito. El lanzadardos. Perdón. Tiene velocidad 4. Tienen todo. Tienen todo. De disparo largo. Es que el lanzadardos. Hace un trabajazo. Igual meto yo el lanzadardos. Porque es que. Ojito eh. El lanzadardos. El gigante. No sirve para nada. Yo lo he probado. Pero yo creo que no sirve para nada. Vale. Eh. Pasiva. Otorga imparable. Eh. Alcance aumentado. Y esto. Le da. Con más 3 de vida al héroe. Más 1 de daño. Creo que le voy a dar. Y aquí nos lo jugamos todo eh. No me gusta nada del gigante tío. Es que. No le veo utilidad. Hace poco daño. Me parece a mí. Es que. No hace apenas daño tío. Es. Es mi impresión. Ese escudo. Ese escudo del. Rey bárbaro. No lo puedo entender. A ver. Tío. Qué mal. A ver. Es que el lanzadardos me ha destrozado. El gigante para mí no sirve para nada. Lo he puesto como de tanque. Es que tampoco sirve como tanque tío. Porque tampoco tiene tantísima vida. Información. Tiene 30 de vida. ¿Cuánto tiene el peca de vida? Tiene 35. Tiene más el peca. Es que no. No sé. Yo no termino de verlo. No termino de verlo. A. Al gigante. Vamos a probarlo otra vez. Y ahora encima este con el escudo. Es que. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a darle. Y con peca. Tengo que poner el peca al lado de su. Al lado de mi reina arquera. Es que no termina sus super. Recuerda mis ataques. No sirve de nada. Es. Otra partida perdida. El. El gigante. Si lo cambiase por la otra cosa. Sería bastante mejor. Vale. Vamos a poner a nuestro peca aquí. No lo voy a tocar. Eh. Habilidad de la reina arquera. No tengo nada. Vamos a poner. Esto aquí. Sinergia. Y esto que. Pues. Cada tres impactos. Pero no va a servir de nada. Fua. El encima está puesto del otro lado. A ver. Cura un de la. No me cura mi peca. Tiene el doble. Doble curandero. Más la doncella. Nos llevamos esto. Me he puesto el peca. Para su peca. Ahora tengo que ponerle. Chetar a mi peca. Para que cuando se enfrenten. Ya está. Tengo que chetar a mi peca. Vamos a poner el daño crítico. Chetar a mi peca. Y vamos a meter aquí. A la arquera. Pero no sé dónde meter exactamente la arquera. Creo que la voy a meter aquí. Y ya está. Vamos. Uno. Uno. Tiene arquera. Vale. Pequita. Está chetado. ¿Con qué? Está chetado el suyo. Con lo mismo. Se golpean y se matan. No. El mío es más rápido. ¿Por qué el mío fue más rápido? No lo entiendo. Vale. El gigante. El gigante sobrevive. Sorprendentemente. Vale. Uf. Hemos sobrevivido. Gracias al gigante. Porque tanto está curando la... Curandera. Puede ser punto de partida. Superimpacta en un enemigo más. Vamos a darle. Ay. No he podido sacar a la aldeana. Podemos chetar a esta. Vamos a darle a lo de... Que alcanza dos enemigos. Y vamos a darle a jugar. Va a chetar más a su peca. ¿Verdad? No. Ha hecho igual que yo. Nos quedamos a pre. Vale. Al menos nos dañamos un poquito más. Gracias a... A la arquera. Que está atacando a dos. Nos la hemos cargado. Nos va a faltar su curandera guerrera por... Esto. La... La nuestra con lanza. Está chetando todo el rato al gigante. Eso nos está salvando. Ah. Se va a curar todo el rato. Tío. No vamos a llegar. Uf. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suerte, no? ¿Suerte? O en este caso... Con curanderos va muy bien. No, no, no. No sé. No sé. Ya me pierdo. Ya me pierdo. Vale. Esto nada. Hemos conseguido aquí... Juega partidas. Vale. Vamos a coger otra recompensita más. Y vamos a ver qué me toca refinar de misiones. Clanes. Refina la Valkiria al 9. La bruja a nivel 9. Gigante a nivel 9. Vale. Y de aquí... Refina el pescador. Vale. Pues vamos a refinar... Eh... Primero la Valkiria. Vamos a refinar... Y otra más. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a subir... Al gigante... Un par de niveles. Bien. Ahora vamos a llegar al nivel 9. Eso está claro. Pero bueno. Hombre. Puedo intentar chetar al máximo... El gigante de refinamiento. Va. Pero tampoco voy a conseguir mucho más. Uno más. Vale. ¿Y aquí qué? Eh... Nueva reacción. Podemos conseguir esto. Vale. ¿Y dónde está el que hemos conseguido? Aquí el gigante. Perfecto. Vamos aquí a la Valkiria. Y el gigante está en 6. ¿No hemos conseguido llavecitas? ¿O sí hemos conseguido...? Hemos conseguido 7 llavecitas. Yo creo que no nos va a dar para refinar. ¿Por qué no paran de darme oro? ¿Hola? ¿Se me ha quedado ahí pillado? No sé qué ha pasado ahí. Se ha quedado tostado el juego. ¿Se me ha quedado tostado el juego? Pues nada, chavales. Me despido por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. No termino de ver yo al gigante, tío. No me termina a mí de convencer. Espero que me deis algún consejito con el gigante. Alguna utilidad que vosotros le veáis. Yo le veo poca, la verdad. Pega poco. Me parece que tiene poca vida. No lo sé. No lo sé. No lo termino de verlo. Aún así, espero que deis vuestro like. Os suscribáis al canal. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.